Muy buena gente que tal como estáis seguimos aquí en Gotan, después de todo lo ocurrido en el anterior Haber encerrado a Harley Quinn Vamos entre la celda, a ver que pasa Encerramos a Robin, nos quedamos nosotros Lo siento, Bruce, pero no hay otro modo Lo sé, Tim Yo detendré a Crane Amo Bruce, varias unidades de la milicia convergen sobre su posición Es el caballero de Arkham, lo ha encontrado Yo me encargo, Alfred ¿Estás seguro? Son, son bastantes He dicho que me encargo Estarás bien Claro que sí Me entrenaste tú Iniciado bloqueo de seguridad No te preocupes por Robin, Batsy Seguro que no la espicha Casi seguro No llegué a terminar mi cuento sobre Jason Todd, ¿verdad? Otra No lestra No lestra No No lestra No 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 ¿Tienes algo que decirle al gran Dujón, Jason? Me llamo Jason Todd. ¿A quién odias? A Batman. ¡Excelente! Así me gusta. ¿Lo has pillado, Batman? El chico ya no es tuyo. Es mío. Mío, mío, mío. Y hará lo que ordene. ¡Eh! Tengo curiosidad. ¿Cuál es su secreto? ¿Quién es el murciénago malo? ¿Su nombre? Dime. Sí, señor. Es... Nunca he tolerado a los chivatos. Por eso trabajo solo. Así nadie me destripa el chiste. Deberías probarlo alguna vez. Después de todo, ya sabes lo que pasa cuando involucras a tus amigos en nuestros juegos turbios. Puta, yo lo que fui. Tienes que entrar en la celda. Es la única opción que nos queda. ¿Y ahora qué? ¿Otra vez? Debe no me quitar el casco. ¿Qué pasa aquí? Mira, Bats. No te conté esa historia por el placer de narrar. Bueno, lo hice. Pero la fábula de Robin y el payaso tiene su moraleja. De acuerdo, intentémoslo de nuevo. Tienes que entrar en la celda. Es la única opción que nos queda. Me voy. Todo irá bien, te lo prometo. Voy a completar esa cura. Yo me ocupo del espantapájaros. Vamos, no hay tiempo. A ver qué pasa ahora. Confiamos en Robin, no confiamos en Robin. ¿A qué pensabas que no volvería por aquí? Bien, parece que hay matices que se te escapan, Batman. Así que permíteme explicártelo. Enciérrate, ¿eh? Y Tim Drake será el nuevo Jason. Hay que meter al pajarillo en su jaula. ¡Uf! Tienes que entrar en la celda. Es la única opción que nos queda. ¿Qué narices haces? Lo correcto. Confíame. ¿Has perdido la cabeza? Escúchame. Podemos ayudarte. Esto no es necesario. Alfred. 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 Hijo de perra. ¡Me has cortado la comunicación! Facial. La A no meto a nosotros. Señor, se encuentra bien. He perdido el contacto con Robin. Está bien. Está bien. Falla en las comunicaciones. Lo tengo delante. Menos mal. Con todo lo que está pasando, me temía lo peor. Por cierto, el caballero de Arkham ha mandado un escuadrón de tanques a la ciudad para acercarla y reafirmar así su control. Afortunadamente, el arma P.E.M. que solicitó ya está lista. Gracias, Alfred. Has tenido al pajarito haciendo el tonto en vez de ayudándote a salvar a Bárbara. ¡Ja, ja, ja! ¿Ha sido cruel? ¿Egoísta? No, 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 no me digáis que se ha ido. Sigue por ahí. Lo sé. Batman no se retira nunca. Voy a mandar refuerzos. Encontradlo. Creo que tiene algo aquí arriba para espiarnos. Ah, no. Debe de ser ese ruido que oímos. Es un avión. Conociendo al murciélago, seguro que algo más. Así que es un avión no se disrespecta. No. Me obligan al murciélago, cuidado. No, yo soy el plan. No, no, no. Y el plan. No hay otras. Vamos a montar el sistema mega guay, mega chochi No, las instalaciones que tiene repartidas La rueda Un impulso electromagnético diseñado para afectar al sistema de apuntado de los drones y desviar misiles Los impactos sucesivos también pueden inmovilizar temporalmente las amenazas cercanas Alfred, el aguacero, ¿alguna novedad? La Batala sigue analizando la ciudad de cabo a rabo, pero no hay ni rastro de él Avísame en cuanto detectes algo Por supuesto, hay dos nuevas situaciones que podrían requerir su atención Primero, estoy detectando una actividad sísmica inusual en mi Agani Island Cerca del Jardín Botánico Además, creo que debería saber que llevo un rato sin poder contactar con Lucius Es algo insólito en el señor Fox Quizá convendría hacer una visita a la Torre Wayne para asegurarse de que no ha pasado nada ¿O vamos a ver al señor Lucius? No puedo contactar con Lucius No puedo contactar con Lucius Algo va mal, tengo que investigar La Torre Wayne está cerrada, señor Solo podrá entrar usando el ascensor que hay en el garaje subterráneo ¡Somos muchos más, Batman! Señor, registro fallos del sistema múltiple en drones Utiliza un P.E.P. tarjeto Reinicia el sistema ya ¡Water desconectado! Un ataque P.E.M. Voy a conectarlos de nuevo ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Qué es? ¡Y más dos de respilón! Te encontraré Y cuando lo hagas, te mataré ¡Puedo intentarlo! Seguro que ahora mismo está ahí observándonos ¡Cabe en que si se atreve! ¡Uy! ¡Es lo que creo que es! ¡Es Batman! ¡Arróllalo! ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mierda! ¡Viene a por nosotros! ¡Acelera! ¿Has oído algo sobre ese predicador, loco? Bueno, mira Señor Wayne Pensaba que había conseguido salir Parece terrible lo de ahí fuera ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes Todo acabará pronto Elucio ¿Perdona? Perdona 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 ¿Señor Wayne? He acabado de asegurar el edificio. ¿Va todo bien? ¿Le puedo ayudar en algo, señor? No esperaba que volviera aquí hoy. ¿Algo que deba saber? Identidad confirmada. Buenas noches, señor Fox. ¡Ah! ¡Ah! Así que al final me prestas atención. Únete a la fiesta. Haz algo estúpido. Industrias Wayne necesitará un nuevo director. Alfred, estoy en la Torre Wayne. Hay un intruso y tiene a Lucius. Cielos, ¿sabe quién puede ser? El ladrón de identidades, Thomas Elliot. ¿El cirujano? Recuerdo cuando los dos eras inseparables. En cierto modo es así. Reconstruyó su cara con injertos de sus víctimas. Es idéntico a Bruce Wayne. ¿Por qué habría de hacer algo así? Dice que es personal. Voy a averiguar por qué. No haga nada de lo que se arrepienta. Y os falta un poco a geografía, ¿eh? ¡Suéltalo! Solo hacemos negocios. No, señor Fox. Tengo un encargo para ti, Batman. Tráeme a Bruce Wayne o derribo esta torre. ¿Por qué, Wayne? Vosotros erais amigos. La familia de ese ricachón acabó conmigo. Ahora acabaré con él. Los Wayne te apoyaron. Ah, el gran cirujano Thomas Wayne. Y pensar que era mi ídolo. Hasta que lo arruinó. Hizo cuanto pudo para salvar a tus padres de la crisis. Siento mucho lo de tu padre. Pero salvó la vida de tu madre. Me negó lo que era mío por derecho. El coche no se estrelló por accidente. Fuiste tú. Deseabas que murieran. Solo quiero lo que me corresponde. A Bruce Wayne. Se lo sirvieron todo en bandeja. Nunca supo lo que es luchar por algo en esta vida. Oh, de nuevo, gota. O me traes a Wayne. O destruiré esta torre. Y todo lo que representa. Lo que ordenes, Tommy. ¿Brush? No. Puede ser. Debe... Se pone nervioso. Solo tendré un segundo para desarmarle cuando me apunte con la pistola. Si me adelanto, matará a Ophius. Si soy demasiado lento, disparará. Lo haré. Ahora sí que te va a doler la cara. Lo siento mucho. Esté tranquilo. Revisaré la seguridad. De acuerdo, Oluzios. ¿Estás herido? Me pondré bien, señor Wayne. Lo que me convierte en un afortunado. No es culpa tuya, Oluzios. No puedo llevarlo a la policía. Enciérralo en la cámara. Por supuesto, señor. Yo me ocupo. Alfred, tengo a Elliot detenido en la torre Wayne. Cuando esto acabe, lo llevaré ante la justicia. Gracias al cielo. ¿Y el señor Fox? Está bien. Oh, qué gran noticia. Nos aseguraremos de que el señor Elliot se enfrente a la justicia por sus crímenes. Y ahora, ¿qué hacemos? Alfred, voy a investigar la actividad sísmica en Miagani Island. No creo que sean buenas noticias, señor. Esta noche no sale nada bien. Ja. Bueno, espérate. Ya tenemos una del pingüino. Es tu día de suerte, Bruce. He seguido a uno de los camiones del pingüino hasta el muelle de Falcone. Buen trabajo, Dick. Lo seguiré a pie. Nos llevará hasta otro de los alijos escondidos del pingüino. Y también hasta más de sus armas. Falconeante era rey de la mafia. ¿Sabes qué te digo? El espantapájaros, Hiedra, el caballero de Arkham y su ejército. Yo me largo de la ciudad. Ahora que yo te digo que no he vuelto a ver la marca de la RAE este maño. Es imposible que el espantapájaros detone esas bombas. Es un farol. Nos necesita. Es que me estoy acordando y me estoy fijando en los tejados. ¿Te encuentras bien? Sí, sí. Estoy bien. ¿Seguro? Sí. Solo que antes, por un instante, no sé, medio segundo, creo que inhalé un poco del gas del espantapájaros. Dios, ¿qué ha pasado? Nada. Nada al principio, pero... Aún sigo oyéndolos. ¿A quién? Cuando estaba en el ejército, había unos prisioneros. Uy, perdón. Estoy aprendiendo a planear. Cojo el picao. Levanto el vuelo. Cojo el picao. Yo. Por fin. ¿Has conseguido birra? Pero, ¿qué? Jesús, sácanos de aquí. Es el murciélago. Leo, Batman, viene a por nosotros. ¿Qué demonios vamos a hacer ahora? Sigue así, que lo perdemos. No puedo ir más rápido. ¿Qué diablos se está haciendo? Esto es malo. Muy malo, joder. ¿Aún no sigue? ¿Y yo qué sé? Se supone que el que vigila eres tú. Diría que se ha ido. ¿Tú qué crees? Yo estoy conduciendo. Estate atento. No mal, jefe. Pregúntale qué hacemos. Sigue sin contestar. ¿Ahora qué? Si nos sigue hasta las armas, estamos muertos. Para morir el gozo. Ya no está. Parece que lo hemos perdido. Sí, venga, lo habéis perdido. Venga, vamos al lío. Vamos a la guarida antes de que vuelva. Está hecho. Sabía que no nos alcanzaría. No tenía nada que hacer. El pingüino tenía razón. Batman está loco. Casi me arrolla antes el tanque de Batman. El pingüino oculta sus armas en la planta depuradora de Gotham. No tengas piedad, Nightwing. No lo querría de otro modo, Bruce. Está minado de... De sordado y de chasca, ¿sabes? Nada. ¿Qué coño está pasando allá arriba? Es un batavión, haciendo cosas de bataviones. Entonces hará lo que quiera, ¿no? Alfred, el camión refrigerante al que seguía ha entrado en la planta depuradora de Gotham. Accede a los planos y busca una entrada. Enseguida... Los tanquea por ahí, ¿sabes? Parece posible acceder a las instalaciones desde el alcantarillado que pasa por debajo de la isla. Le recomiendo llevar el coche. He marcado la ubicación en el mapa. Gracias, Alfred. Vamos a tener fiesta de todas maneras. ¡Batran! ¡Avisado en Chinatown! ¡Ay, hijoputa! Se ha cargado la unidad dron de Chinatown. El objetivo alta ha alcanzado a un Diamondback. ¡Ay, Daniel! Otro más. ¡Eres mi presa, Batman! ¡Guau, esto de entrar a las alcantarillas, tío! ¡Ya se ha cargado! 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 ¡A ver, esto de mismo un trofeo aquí! Otro más. ¡Ya está, detective! Mis robots han completado su noble tarea y ahora la ciudad está llena de acertijos. ¡Explora! ¡Gofa! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Gofa! ¡Fracasan resolverlos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Caen el autodesprecio y nada es esperación! ¡Acaba con todo! ¡Deja, fucotecarlo! ¡En las oscuras aguas de la bahía! ¡En las oscuras aguas de la bahía! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ya no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Todo va bien! ¡Solo intento que no me den por saco! ¡Vamos allá! ¿Quién me apoya? ¡Nadie me dijo que trabajaría! ¡He oído algo! ¡Y yo! ¿Tú crees que acabará con nosotros? ¡Para nada! ¡Sigue oculto! ¡Así no te pasará nada! ¡Es demasiado tonto para descubrirlo! ¡Ya no sé ni cuántas veces me han dejado inconsciente y colgado! ¡Se acabó! ¡No va a ganar! ¡Ni aquí, ni ahora! ¡Esta vez acabaré contigo, Batman! Quiero acabar primero con esos dos. Pero ese está aislado. Un disparo sabe a poco. Lo reventaré a... ¡Sueño con cargarme a ese cabrón! ¡Latitud positiva, chaval! ¡Es un sol de ahí! ¡Ya te pillaré! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Ha desaparecido! ¡Encontradlo! Se paran otra vez. Porque a mí aquí... No me quedo en carga. No puedo creerlo. ¡Nos está haciendo polvo! ¿Cómo narices vamos a acabar con él? Aún lo intento averiguar. ¡Pues date prisa! ¡Ya es demasiado tarde para él! ¡Encontremos al murciélago que le ha hecho esto! ¡Colocando torretas! ¿Va todo bien por ahí? Si parecer comida de murciélagos es estar bien, ¡lo estoy! Necesitamos un tanque de esos aquí. ¡Manteneos juntos! ¡No perdáis la vista de los demás! ¿Vale? 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 Creo que si hago así... ¡Torreta desplegada! ¡Cubríos! Ahí no. Así no. El murciélago no lo sabe, pero aún falta lo mejor. ¡Todo eso del sigilo no te valdrá con nosotros! ¡Qué mierda, tío! Ya he asistido una vez a mi propio funeral. ¿Y ahora pretenden que vuelva a hacerlo? ¡Gracias por nada! El pingüino sabía que Batman aparecería. ¿Y eso? ¿Quién es el que está acá? Ya, tenemos mejoras. Pero tenemos solo tres puntitos. Con lo que podemos mejorar... ¡Ah, he picado! Podemos mejorar picado. Nada abajo recibiendo una paliza. Usando bastante. ¡Ah, sí! Nightwing. ¿Cómo estará aguantando el tío? Claro. Ah, los jóvenes... ...pueden con todo. Es un capullo arrogante, ¿verdad que sí? Nunca se había enfrentado antes al pingüino. Pensaba que podía acabar con el jefe y no solo. Vale. ¡Vaya macarra! Tengo que admitir que peleó bien. Pero la experiencia se ha... ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo soporto! A ese no porque ese va a ser primero en caer. Sería desperdiciarlo. ¡Oh! ¡Ya me iba a explotar la cabeza! Yeah. Yes. La escopeta... Me tiene... ¿Estáis todos bien? No se ve nada desde aquí. ¡Eh! ¿Estáis todos bien? Vale. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Pues no sé! Parecía que sal de ahí! ¡Eh! 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 vez no. Con calma. Tengo miedo. Eso no nos ayudará a salir de esta. ¿Y si nos rendimos? No puedes, con él no. Este ya no se levanta, no os paréis. Colocando torreta. Ese, no. Al que le pongo la torreta a ese, me lo firman. Esto no me gusta nada. ¿Estáis bien? No estoy nada bien. Queréis que lo digas. Quería una noche de Halloween tranquila. Pues os equivocasteis de ciudad. Está bien. Tened la calma. He oído algo. Y yo. Por aquí. Ha subido. No podemos alcanzarlo. Torreta, ¿no? La bomba. La bomba está. ¿Qué coño ha sido eso? Pues no sé. Parecía que venía de por allí. Hola. Tú eres mío, payaso. No, tú eres mío. Colocando torreta. ¿Ya está? Ya. Ya. Ya, ni más. Ok. La señal de Nightwing viene de ese edificio. Tiene que haber una forma de entrar. Por el ascensor, jefe. Por este hueco del ascensor, accederé al resto del edificio. O sea, que vas a salvarlo, ¿no? Pues claro. Deberías dejarlo. Se lo merece por andar por ahí el solito. No te tiene respeto, Batman. Nunca te lo ha tenido. No te tiene respeto, 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 no te tiene respeto. Eres el idiota que no sabe cómo funcionan las fracciones. ¿Te gusta esto, Nightwing? Rodeado de hijoputas y completamente indefensos. Sí, seguro que te quema por ti, Rosane Turrón. No malgastes tus energías articulando palabras, que las necesitarás luego. De esta no sales, chaval. Pasa pa'l mar. Una torreta. Esta no la puedo, pero puedo piratearla. Tiene bastante fibra en vuestra dieta. ¿Te crees muy gracioso? Nos tiraremos horas hostiándote. No me quedes de ley. Así que esto es una paliza. Habérmelo dicho. ¿Veis que vaca como que me duelo? ¿Estás haciendo todo mal? Tiene. Tranquilitos, que el jefe quiere darle mataril en persona. ¿Lo has oído, Nightwing? ¿Me da que aún vamos a jugar un rato más contigo? Más conversaciones interesantes. Genial. Déjame darle, porfa. ¿Qué te he dicho? Ya lo sé. El jefe lo quiere vivo. Es que su cara es tan... ...atizable. Ahí ergo más guapo. Ahí tienes. Voy a abrirte. Batman, ¿está aquí? Esto va a ser fácil. Y me vas a robar. Eso tenía que darme. Voy a abrirte a mi canal. ¡Voy a abrirte a mi canal! 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 Eh, chaval, esto te va a doler A ver ¿Te vas a levantar otra vez? Que no te levantes, te he dicho ¿En qué estabas pensando para venir aquí solo? Un gracias, bastaría por dar con esto Alégrate de tenerlos alijos Adiós al pingüino Aún debemos encontrarlo Dudo que siga por aquí No sé de qué me suena No sé de qué me suena El doblaje de Nightwing, pero me gusta Bueno, además de niño malo Así que esto era una paliza Pues podría habermelo dicho Así, algo como el que me duele Vaya, qué agradable Más te vale no perderlo de vista, Batman A mí me parece que es un poco descuidado Acércate más Y te enseño lo que hay dentro de su cabecita Eh, Oz ¿Te acuerdas de los Grayson voladores? ¿Grayson qué? ¿De qué hablas? Claro que sí Los mejores acróbatas del mundo Calla, pinpollo Cuando actuaban en aquel circo El ambiente era de magia Que te calles Tenían un movimiento increíble Te dejaba sin aliento Vas a exhalar tu último aliento, chico Para que te despidas a lo grande ¿Me oíste, Batman? Lamentarás haberte metido conmigo Nadie se burla del pingüino Nadie Me has dejado un ridículo demasiadas veces Seguro que disfrutas con esto Pero yo no Tal vez piense que no puedo Madre mía ¡Ey! ¡No! ¡Para! ¡Ay! ¡Yo te mato! ¡Tú! ¡Cabronazo! ¡Será mejor que me mates de una vez por todas! ¡O te juro que acabaré contigo! ¡Voy a...! Estaba a punto de sugerirte justo eso Y ahora es cuando me dices que me largue Estoy orgulloso, Dick ¿Te encuentras bien? Es el fin Es la última vez que nos vemos No digas eso No acabará contigo Nada podría hacerlo Protege, Bloodhaven Prométemelo Vale, Bruce Lo pillo No me quieres por aquí robándote el protagonismo Dick No pienso fallarte Lo sé No me quieres ¿Dónde estoy? Tan caso que le pegué a un ojo ni dónde onda. Ahorra sanita, vale. Sabemos que no eres un asesino, y no me siento yo mismo. Seguro que te encontrarás mejor por la p... Un buen suertitito. Hace milagros. Vale. Lo que vi ahí en la puerta de la comisaría, a ver. ¡Vamos a cobrar! ¡Vamos a cobrar! ¡Vamos a cobrar! ¡No te sulfures, que ya voy! ¡Pero si es el jefe! ¡Ya estamos todos juntos! ¡Esto ya no era lo mismo sin usted! Se aburría. ¿Ya ves, Batman? Eso es lealtad. Estarás orgulloso. Podía haberle dicho al espantapájaros que meterte en todo esto era un grave error. Cierra el pico, Oswald. Ahora remamos en la misma dirección. ¡Que no te líes, Batman! ¡Tras esa fachada diminuta, rechoncha y asquerosa, hay un osito de peluche que se muere por salir! ¡Ja, ja, ja! Pues muy bien, gente. Espero que os haya gustado. La verdad es que ha estado de puta madre el episodio. Y nada, os espero en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!